abran los ojos y disfruten de estas carrozas caseras serán las grandes protagonistas en el desfile de carrozas que tendrá lugar este próximo sábado en Fuente Pelayo hace dos años celebramos el 50 aniversario de las mismas quiere decir que arraigó muy bien en su momento la gente lo vio con buenos ojos, las peñas implicaron y desde entonces pues no hemos dejado de hacer esas carrozas unas carrozas que a lo largo de sus 52 años de historia del desfile han cambiado el material utilizado para hacerlas más ligeras y facilitar su movilidad se han ido modificando por los sistemas de trabajo se ha ido modificando por la perspectiva, las nuevas formas también la gente joven cambia las ideas y sobre todo la manera de construirlas yo recuerdo, antes te comentaba que yo he hecho muchas carrozas bueno, pues nuestras primeras carrozas era ir a las eras, a portablas, maderas a lo que pillábamos por allí porque no teníamos un duro para hacerlas pero nos esforzábamos por hacerlas y con esos materiales las forjábamos algunos empleaban yesos, ladrillos o sea, eran carrozas muy pesadas después se pasó al poliespan ahora los materiales se basan principalmente en el cartón fallero estando yo en la anterior legislatura porque claro, ya llevo muchos años aquí trajimos a un maestro fallero para que enseñara a trabajar el cartón fallero y entonces las carrozas empezaron a hacerse mucho más voluminosas mucho más bonitas, con menos peso y más moldeables ahora, por lo que he observado este año están utilizando plásticos para moldear aunque la forma la dan, la original la dan con hierros, con alambres pero bueno, que se va modificando un poco todo generalmente las estructuras que hacemos tienen una estructura principal metálica luego hemos empleado para dar consistencia a lo que es el polistireno extruido lo hemos forrado de cartón fallero y finalmente lo hemos dado al acabado de pintura el primero tiene una estructura que va con hierros y luego sobre eso le ponemos lo envolvemos con papel film como ese que está ahí, más o menos y luego ya sobre eso es poner papel de periódico con cintas y tal y finalmente le ponemos cinta vamos, papel fallero de las fallas y esto y luego se pinta y ya está hierros para hacer la estructura después plástico para forrarlo periódicos para que no se noten mucho los hierros y luego cartón fallero para que se quede duro y luego la pintura en total 10 peñas con otras tantas carrozas que lucharán por conseguir el primer puesto con unos trabajos que llevan muchas horas de diseño y construcción llevamos trabajando desde mediados del mes de junio ya aquí, tarde y noche pues yo creo que dos meses o así, ¿no? llevaremos un mes más o menos llevaremos alrededor de dos semanas y media tres semanas por ahí desde julio o así, no sé desde finales de junio, primeros de julio tres semanas llevaremos desde finales de julio es muy complicado haciendo muchas cábalas tenemos que tirar de abuelos organizarnos, la mujer y yo entre todos así para poder venir y sacar esto adelante lo hacemos en verano para no tener que estudiar ni nada pero pues bueno sí que nos pegamos muchas palizas aquí en otros años como no trabajábamos pues empezábamos antes pero ahora con temas de trabajo pues hasta que no tenemos dos vacaciones y tal no podemos empezar, vamos la peña Calúas luchará por conseguir su cuarteto particular después de ser los ganadores indiscutibles desde 2014 este año lo intentarán con este castillo medieval este año lo que queremos hacer es una carroza que es un castillo medieval y como todo castillo medieval no podría faltar sus princesas y guerreros el castillo va a tener princesas, va a tener rey va a tener doncellas y también sus soldados que le van a defender en el desfile no estará el famoso flamenco del verano pero sí un patito de goma gigante tenemos preparado el pato de goma que es esto lo que veis aquí abajo está un flotador no faltarán tampoco los personajes animados de Star Wars o de Inside Out bueno este es Yoda y este es R2D2 y ese de allí es Darth Vader la película de Inside Out habrá indios hemos querido basar la carroza en dividir la plataforma y hacer dos estilos de carroza distintos que es mitad de la plataforma un fuerte confederado de los americanos y luego la otra mitad un poblado indio como si estuvieran luchando antiguamente pues igual y también piratas vamos a hacer el barco de piratas del Caribe que es la perla negra como podéis ver y hemos estado cortando tablas para ponerlo vamos es poliespan imitación de madera y quien no ha soñado aunque solo sea durante unos minutos con viajar a Hawái este año tenemos una carta de temática hawaiana con una figura principal que es el volcán y luego ya una palma y una tabla de surf un desfile de carrozas que dejará con la boca abierta a grandes y pequeños y que no solo se llevara el reconocimiento de vecinos y forasteros que se acerquen a disfrutar de este espectáculo también se llevarán un premio de 250 euros por parte del Ayuntamiento de Fuente Pelayo todos tienen premio porque hay niños que están empezando que normalmente no llegan a obtener premio porque están empezando y entonces el motivo que hacen pues a lo mejor no es merecedor de un premio pero tienen sus gastos y entonces el Ayuntamiento aporta una cantidad fija para todos que son 250 euros porque no lo olviden en este caso ganar no es lo principal nosotros lo hacemos para pasárnoslo bien nosotros lo hacemos por participar más bien ¡Gracias! Música Música